Cada persona debe de construir el bienestar de su familia. Escuchen los matrimonios, escuchen los hijos y escuchemos los padres. ¿Saben cuál es el primer mandamiento de la familia? No traer problemas a la casa. No traer problemas a la casa. Cuando nosotros creamos un ambiente de fundamentos sólidos obtenemos un hogar con bienestar. La palabra bienestar es estar bien. Sentirnos relajados, reposados, disfrutando en la casa. Hay hogares que se fundamentaron mal. Jesús puso un ejemplo de dos tipos de hombres que construyeron su casa. Dice que el primero fue y cavó el fundamento sobre rocas. Se sudó, se cansó y ahí puso el fundamento, las columnas de su casa. El segundo cavó de manera fácil en la arena y ahí puso los fundamentos de su hogar. Pero vinieron las tempestades, los huracanes, los terremotos, las dificultades de la vida. Y el que construyó su casa en fundamento sólido, su casa permaneció firme. Pero el que construyó a la ligera su casa de manera muy rápida, entonces su casa colapsó y fue grande su ruina.